Bueno, Gloria, una jornada nueva, finalizando ya definitivamente la campaña de vacunación antirrábica, ¿no? Sí, hoy es el último día de campaña antirrábica del año 2018. De todas formas, vamos a seguir con algunas, con las vacunaciones, los días que tengamos puestos móviles de castración y en matacos, en los caniles, vamos a seguir también aplicando vacunas siempre y cuando haya. ¿Se acercaron muchas personas hoy? Sí, gracias a Dios hubo bastante concurrencia porque hay mucha gente que durante la semana trabaja a la mañana y no puede ir al puesto de vacunación o no se enteró a tiempo. ¿También vinieron perritos para algunos que quisieran adoptar? Vino gente, estuvo averiguando, no se ha dado ninguna adopción, pero estuvieron viendo a los perros que estaban y el box donde están todas las fotos de los perros que tenemos para adoptar. ¿Qué perritos trajeron hoy ustedes de caniles? Hoy vino Miller, Tyson, Jamaica, creo que se llama, y Vegeta. ¿Qué edad tienen aproximadamente? Y son adultos jóvenes, el más cachorro es Vegeta que debe andar más o menos en ocho meses y los otros tienen un año y medio o dos. ¿Cuesta que la gente adopte, doctora? Sí, desgraciadamente es difícil dar en adopción los perros cuando son adultos. La gente siempre busca en general un cachorrito y no sabe las ventajas que tiene adoptando un adulto. Más en este caso donde todos se dan castrados, todos se dan vacunados con el plan sanitario correspondiente a la edad del animal, con sus vacunas quíntuples, sus desparasitaciones internas y externas y por supuesto la antirrábica anual. ¿Van a continuar estas jornadas de adopción? Sí, la idea es continuar mensualmente con una jornada.